No hay nada más bonito que ver una figura de un papá con su hijo. No es que Goku sea el mejor padre del mundo, pero al menos hace de padre. Algunos de ustedes ni tienen, o fueron a por tabaco hace 20 años y aún debe de estar en la cola porque todavía no ha vuelto. Pero no estamos aquí para hurgar en la llaga, sino para mostrarles esta preciosidad de figura que conseguimos por Aliexpress. Y comenzamos diciendo que nuestro vendedor sí que tiene opción de compra con caja. Y con esto empezamos sumando puntitos, ya que el diseño de la misma me gustó bastante. Además nuestra figura de Goku con su hijo Gohan nos vino bien protegida y con una bolsita para evitar rayones de pintura durante el transporte. Y además ya viene totalmente montada. La figura es estable de por sí sin la necesidad de incluir una base estabilizadora para el pie. Pero leñe, ¿qué les costaba incluir una? Vamos con el apartado de pintura y diseño y es que le encontré algunas rebabas en el pelo y cuello del traje de Goku que se disimulan bastante. Además de algunos fallitos de pintura en las muñequeras de Goku y en el pelo de Gohan. En la parte trasera de Goku nos fijamos también que hay una zona visible de separación entre la cabeza y el cuerpo de nuestro personaje. Y sé que son fallitos mínimos y que la figura está bastante bonita, pero todo ha de decirse. Si bien se la podían haber currado un poquito más en el tema de la pintura, estos fallos se notan si nos acercamos demasiado a conciencia solo para criticar. Pero tiene buenos materiales bastante sólidos y según la leyenda de fabricante está hecha de PVC de alta calidad. Además que nuestra dupla de héroes legendarios es bastante alta, llegando a alcanzar casi los 29 centímetros. Y que también tiene un buen peso de unos 617 gramos. Con esta altura y ese peso podemos compararlo junto a otras de las figuras que tenemos en nuestra colección. Y tal y como vemos es bastante alta y quizás pueda llegar a desentonar con algunos sí, pero que junto a otros queda magnífica. Además merece la pena hacerse con ella ya que es bastante económica, llegando a tener únicamente un precio base de tan solo unos 18 euros. Llegados a este punto nos ponemos la bata de juez y halla de verdugo para ponerle una nota de un 8. Gracias a su altura y peso, posibilidad de compra con caja y diseño de la figura. Y con esto nos despedimos invitándote a que pongas tu nota en los comentarios y sígueme para más contenido.